Bueno, primero pues daros las gracias por el interés que estáis mostrando por este asunto y ante la situación que se ha vivido en el último fin de semana, los hechos que se vieron el viernes y el sábado fundamentalmente, se convocó, como sabéis, una junta de portavoces extraordinaria y urgente y monográfica para tratar el tema de la residencia de mayores y hemos llegado a los tres siguientes puntos de acuerdo. Lo primero es que el ayuntamiento, los 25 que lo configuramos, pues mostramos nuestra satisfacción por el anuncio que ha efectuado la diputación provincial de, de momento, aplazar cualquier decisión al respecto, al objeto de buscar una solución que cuente con el mayor grado de consenso posible. Por otro lado, la Junta de Portavoces también ha acordado el solicitar una cita a la diputada provincial de Asuntos Sociales, donde se nos explique a cada uno de los integrantes de este Junto de Portavoces pues la situación en la que nos encontramos actualmente, las posibles soluciones que se pueden buscar y nosotros le vamos a solicitar la constitución de una mesa técnica. Y la intención es que esta mesa técnica, que tenga también una composición, no sabemos si paritario no, pero sí con componentes tanto de técnicos del ayuntamiento, de técnicos de la diputación provincial y también de trabajadores de la residencia de mayores, pues que efectúen una evaluación de carácter estrictamente técnico, para a partir de ahí intentar buscar una solución que sea lo más consensuada posible con los distintos grupos políticos que forman parte de este ayuntamiento junto con la diputación. Y básicamente, si alguien quiere puntualizar alguna solución, pero creo que recoge lo que se ha acordado en esta Junta de Portavoces. Muchísimas gracias.